Hola amiguitos, soy la esposa de Lot y esta es la historia de cómo me convertí en una estatua de sal. Espero que mi historia te ayude para que puedas aprender la lección de no ser como yo, porque yo elegí la comodidad y el placer en lugar de la fe y eso me llevó a perder la vida. A mí me gustaba como a muchas otras la buena vida. Quería la comodidad y la estabilidad. No quería seguir viajando sin rumbo de un lugar a otro con el tío Abraham. Quería tener una casa grande y bonita y quería vivir en ella. La idea de una patria mejor en una ciudad celestial de la cual el tío Abraham hablaba constantemente era muy hermosa, pero yo no creía que fuera real e incluso si lo fuera no quería esperarla. Yo era una de las que pensaba que era mejor vivir en el presente, disfrutar de lo que tenía y no negarme al placer por las estrictas reglas que tenía el tío Abraham. Yo admiraba a las mujeres de la ciudad y cómo se vestían. Ellas hablaban tan diferente, se vestían muy bien y podían tener lo que querían. Hay un dicho que dice que detrás de cada gran hombre siempre hay una gran mujer, pero también puede ser cierto que una mujer puede estar detrás de algunos de los grandes pecados de un hombre. Entonces, entre tú y yo, no fueron solamente las peleas de los pastores las que nos llevaron a mudarnos a Sodoma. También logré convencerlo de que esta era una muy buena razón para irnos. Y qué mejor lugar para vivir que el Valle del Jordán, cerca de las grandes ciudades. Vivimos allí durante algún tiempo hasta que finalmente nos mudamos a Sodoma. Me sentí realizada. Me sentí libre. Finalmente iba a vivir la vida como quisiera. La vida en la ciudad era divertida. Siempre había algo para hacer. Hasta ahí llegaba la vida aburrida en las carpas. Pero hubo momentos en que veía una mirada triste en los ojos de Lot. Quería que fuera feliz, pero me di cuenta de que no le gustaba tanto la vida que vivíamos como a mí. Había vivido mucho tiempo con su tío Abraham y no renunció totalmente a todas sus creencias. A veces discutíamos, pero yo siempre ganaba. Simplemente alzaba los hombros y se iba solo. Para ser honesta, hubo momentos en que me sentí un poco culpable. En el fondo sabía que tenía razón, pero estaba disfrutando la vida demasiado para cambiar. Después de un tiempo, Lot ya no era tan extremista y conservador. Ya no intentaba evitar que nuestros hijos o yo saliéramos a disfrutar de la vida de la ciudad con nuestros amigos. Nuestra familia finalmente se estaba convirtiendo en parte de Sodoma. Lot continuó orando y adorando a Dios, pero él no era tan estricto con las cosas como era antes. Vivir en la ciudad cambió incluso a un hombre tan religioso como Lot. Y luego un día teníamos que irnos. La noche que tuvimos que dejar a Sodoma fue terrible. No entendía por qué Dios tenía que destruir la ciudad. Yo quería quedarme. ¿Teníamos que vivir en las montañas? ¡No! No quería irme. Lot corrió a las casas de cada uno de nuestros hijos para avisarles. Pero todos habíamos dejado de escuchar sus advertencias muchos años atrás. Todos se rieron de él. Nadie creía que Dios destruiría un lugar tan hermoso como Sodoma. Regresó a casa muy desanimado. Yo no hice nada para ayudarlo porque tampoco quería irme. Especialmente no sin mis hijos y mis cosas. Hice todo lo posible para retrasar la salida. Me encantaba mucho la casa que teníamos. De repente, los ángeles no nos iban a esperar más. Nos agarraron de las manos y nos sacaron de la ciudad. ¡Corre por tu vida y no mires atrás! Dijeron. Tanto Lot como yo teníamos miedo. Lot le suplicó a los ángeles que nos dieran otro plan diferente. No pude evitar pensar en todo lo que estaba perdiendo. Mi vida sin mis posiciones no valía la pena. Volté a mirar por última vez a Sodoma y en ese momento todo se volvió negro para mí. Me había convertido en una estatua de sal. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios me convirtió en una estatua de sal? Porque la sal absorbe líquidos y de la misma manera me dejé absorber por las cosas de este mundo. Muchos años después, Jesús dijo, acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará. Entonces, niños, la lección que puedan aprender de mi triste historia es de no hacer lo que yo hice. No pierdas la vida eterna solo porque quieres disfrutar de las cosas materiales. No vivas en las ciudades grandes porque hay muchas tentaciones allí. Vive tu vida con Dios. La vida eterna no es un invento de nadie. Es real. Y los seres terrenales son temporales. El que obedece a Dios tendrá vida eterna. Y eso vale más que cualquier cosa que podamos tener aquí. ¡Chao, amiguitos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.